Aquí hay muchos colombianos y colombianas que no hemos dormido en estas noches por estar viendo todos los videos en donde se perpetúan esas atrocidades en contra de los manifestantes. Pues debido a todos esos videos nosotros sentimos demasiada impotencia, primero por no estar en Colombia y no poder llevar esta lucha frente a frente en las calles acompañando a nuestros compañeros del Comité del Paro y a todas las organizaciones sociales que siguen en pie de lucha. Y eso es lo que decidimos hacer aquí en la Cancillería, visibilizar la situación y pedirles de manera oficial, de manera respetuosa, que por favor ellos también se comuniquen y que repudien estos hechos y que insten al presidente Iván Duque a que sustienten una mesa de diálogo con las organizaciones, movimientos y colectivos que están sosteniendo el Paro Nacional en este momento. ¡Chao, chao, chao! Si su gobierno sigue matando, no dejaremos de marchar. Esa es la lucha del colombiano. ¡Oh, duque, chao, duque, chao, duque, chao, chao, chao! Gracias. 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 Gracias.